Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor Decirme que me adorabas Te cansaron mis caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me arrastre el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Porque tierra que ella es mala, mi amor Allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me arrastra el sentimiento Que me arrastra el sentimiento Porque tierra que ella es mala, mi amor Allí ni la hierba crece Que me arrastra el sentimiento Que me arrastra el sentimiento Que me arrastra el sentimiento Que me arrastra el sentimiento